El fútbol da revancha y bueno, esto lo tomamos como una revancha ante un rival difícil, uno de los mejores del torneo como lo es Tolima pero con la convicción de poder ir a sumar de A3 Bueno, la clave está en irlos a presionar arriba, ¿no? Creo que es un equipo que por ahí juega las transiciones pero también se le puede hacer daño en ese modo así que es no dar ventaja, quitarle todos los espacios y controlar el juego Bueno, me siento bien, ¿no? Vengo progresivamente creo que fue una lesión que me quitó bastante tiempo nunca me había lesionado de esa manera y bueno, trabajando fuertemente para recuperar mi máximo nivel No, a la hinchada escarlata, gracias por el aguante, por el apoyo los invitamos a que sigan creyendo y que con su apoyo va a ser fundamental para enderezar este camino